Vámonos en este momento, comadres, con esto que se llama Juice Performance Video. Veamos qué tal. Me he pedido. Hermana. Vamos a ver. Ay, como de terror, ¿verdad? Pero padre. ¿Como de terror? Ese se llama Taemin. Ese es el que está ahí. El tamaño real que está aquí. Es él. Ahorita me lo voy a ir a besar. Bésalo, bebé. Bésalo. Yo te lo presto. Güey, baila precioso. No, espérame. Estoy impactada. Es que quiero que entiendas que yo estoy descubriendo un nuevo mundo que nunca había visto y estoy en shock. Es que tienen mucha producción. Ve nada más los vestuarios, el make-up, todo. El baile. Bebé. Oh, la patadita, bebé. I think you like me. I think you like me, 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 está bien virga, estoy agamando, no, está bien virga, te lo dije, esta es mi rola, creo que te gusto, yo con todo el mundo en el gimnasio me voltean a ver, I think you like me, ayer le estaba diciendo a la producción que un vato mandaba tirando pedo en el gimnasio, bien fuerte, luego cuento esa historia en el Twitch, pero bueno, sigamos. Ese es novio de mi tía, a mi tía le encanta ese hombre, un saludo a mi tía Maggie. Casi한 melodía, everywhere we go, we know we got the juice, ya, 느낌 al dero 가면 돼. Juice, ayy, juice, ayy, juice, uh. Ve cómo baila bro, ya viste cómo baila. Ni me le pongas pausa, de qué hablas. Ese es mi vato bro, ese es mi vato, ve cómo baila. El también está muy guapo Pero es de mi tía Lo respeto al Mino Le mandamos un beso Pero veas a mi ¡Suscríbete al Mino! ¡Suscríbete al Mino! ¿Puedes decirle a Celeste que se comunique conmigo por Discord? Celeste, ¿le puede mandar un mensaje directo a Andy, por favor? Este, sí Sí, 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 sí me corregí, bebés Dije Onyu y luego dije No, 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 Ki Sí me corregí, perras Así que ni vengan Ni vengan a acabar el palo Ni vengan Porque sí me corregí Y dije, no, no, no es Onyu Es Ki Él se llama Ki como llave Bueno, ese vato tiene unos videos de solista, bro El que me gustó Sí, el Ki ¿Y cómo se llama el de... El color... El de pelo de dos colores? ¿Quién es el de pelo de dos colores? Como Todoroki Ahorita que aparezca me dices quién es Está ahí en medio Ah, Taimin, el que tengo aquí Él es... Ese vato es mío Ni se te ocurra, perra Ni se te ocurra, perra Pues bueno, van a volar pelos, culera Vamos viendo y vamos viendo Esa peluquita, mira Esa peluquita, mija Esa peluquita Es que estoy impactada Espero que la traiga Es que todos, ¿verdad? Pero esos son los que más me han llamado la atención Pero es que todos Bueno, siga Es que, güey Te das cuenta que todos bailan O sea, te voy a decir algo Es algo que yo descubrí Cuando llegué al mundo del K-Pop Allá el pedo es disciplina total Sí Entonces, literal O sea, no hay vato que no baile ¿Sabes? O sea, todos bailan Obviamente hay unos que tienen como un talento natural Que dices ¡A la verga! O sea, todos bailan Pero este vato se pasa de verga Y también todos cantan Pero hay uno que otro que dices ¡A la madre! Canta impresionante, ¿no? Me encanta, bro Me encanta Pues me mamá el coro Me mamá el coro, bro Ve el abdomen Uy, no Mira Salió medio segundo, bebé Pero yo ya, mira Tengo el ojo de águila Donde se muestra tantita piel Yo veo Yo veo Ah, mira Así Así veo de volada, mija De volada la cacho Cero por ciento de grasa, bro O sea, estos vatos Ay, no, de verdad De verdad, mija Es que yo no entiendo Por qué la gente no me entiende Cuando yo les digo Es que estos vatos Están deliciosos Hay mucha gente Que no le gusta el K-pop Gente pendeja Pero es que tal vez Es gente que no sabe Como yo Yo no sabía Hasta hoy Gente pendeja No te creas, comadrita Ya te lo estoy presentando Ya te lo estoy presentando, comadre Sí Está pasivo de lanzo, ¿no? Desmayadas No, bro Y fíjate Eso te impresionó Y es un video que está increíble La cor y todo Todo Pero hay videos también En donde le meten O sea Veinte outfits, bro O sea, unas coreografías pasadas Pero es que aquí no se necesitó No, no, no El video está padrísimo Literal O sea, no hubo necesidad De cambio de outfit De una historia O sea, solo fue de que Todo el video Estuve con la boca abierta Está impactante Te lo dije Siento que hoy Conocí un nuevo mundo Te lo dije, mami Y ya no voy a salir de Mañana en el gym I think you like me I think you like me I think you like me Dicen Si se besó al Jungkook No sé cómo Dicen Ya no hay salida Hermana, ya no hay salida Bye 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 Bye